Y precisamente pues esta rivalidad nace porque usted gana la máscara de Fishman, señor. ¿Cómo fue aquella rivalidad? Bueno, es que la rivalidad nace porque yo ni siquiera, yo nunca imaginé que yo iba a luchar porque iba yo en busca de la máscara de Fishman. Fishman era mi ídolo, yo tengo un álbum de Fishman, desde que él empezó con su equipo negro y oro y empezó él a trabajar desde luchas preliminares, empezó desde abajo. Yo como aficionado lo empecé a ver en la arena Coliseo como aficionado y él como preliminar y el señor destacó muy rápido convertirse primeramente como estelarista en la arena Coliseo y luego brincar en la arena México igual desde abajo, pero se lanzó pues ahora sí que hasta arriba. Pero yo lo admiré desde siempre, ¿no? Era mi ídolo y yo me metí a entrenar. Cuando terminábamos nuestra clase de lucha, cada quien sacaba la máscara de su ídolo preferido y yo sacaba la de Fishman y con esa nos poníamos a jugar luchas ahí en el cuadrilátero del gimnasio. Pero nunca imaginé que yo me iba a ver las caras con él máscara contra máscara. Llega a la arena AAA, a la empresa AAA y empieza la rivalidad con él, donde nos presentábamos, nos rompíamos las máscaras y sangre y todo. Pero que aún así yo no pensaba en enfrentarme, en enfrentarme máscara contra máscara con él, sino que ya cuando cada quien se sale de AAA, formamos una empresa independiente que se llamaba Jehuas y es ahí donde sale la lucha, la lucha de máscaras del cuadrangular en el Palacio de los Deportes entre El Lampal, Chul Guerrero, Fishman y un servidor. Y pues, ahora sí que el primer eliminado fui yo, pero cuando más me puse más nervioso y fue cuando oí que el segundo eliminado era Fishman y que la lucha final de máscara contra máscara pues era Fishman contra Máscara Sagrada. Y pues fue una lucha muy dura, difícil, porque pues era mi ídolo, me estaba yo enfrentando a mi ídolo, pero si yo perdía, pues se acababa mi carrera. Entonces pues le tuve que echar todo, todo lo que pude sacar de mí para sacar este adelante, pero que me costó bastante lágrima haber recibido la máscara de mí, ¿no? Y por otro lado, pues felicidad por haber conseguido ese triunfo. ¿Cuando se reencuentran en los vestidores después de esta lucha, recuerda si platicaron algo con Fishman? No, ya no lo vi. ¿Ya no lo vio? No, ya no lo vi en toda la… pues cada quien terminó para su vestidor y ya no lo volví a ver. Ok. Lo volví a ver después en una lucha, pero pues me dio con todo cuando me encontró. Pero no, ya en esa lucha propia de Palacio de los Deportes ya no lo vi. Ok. Lamentablemente pues falleció y la mayoría de los aficionados dice y asegura que la trayectoria de Fishman no fue la misma sin su máscara. ¿Usted considera que a lo mejor esto pudiera ser en parte cierto? Sí, yo creo que Fishman adoraba su máscara, adoraba su equipo, su equipo verde, verde, amarillo. Y yo creo que sin su máscara pues perdió mucho. Así es. Sí. Sí. Sí.